gracias por acompañarnos amigos bienvenidos a este nuevo video gracias por estar con nosotros que gusto contar con su compañía bienvenidos a Fútbol con Cerebro a este canal y a este video en particular vamos a platicar sobre un estudio elaborado por la empresa que se dedica a encuestas y estudios de mercado consulta Mitowski sobre cual es el equipo mas querido en el fútbol mexicano y cual es el mas odiado creo que no hay sorpresas quédense hasta el final vamos a platicar de los números que arroja esta encuesta como ha crecido uno como ha sufrido cierto descenso otro de eso y mas vamos a platicar bienvenidos a todos gracias por sus likes por sus comentarios por compartir este contenido por suscribirse a este canal por activar las notificaciones y por acompañarnos hasta el final los invitamos a que se queden con nosotros en este video donde platicaremos sobre los gustos de la afición en nuestro país a que equipo prefieren y a que equipo no lo quieren ver ni en pintura bienvenidos esto es futbol con cerebro bueno amigos hoy da a conocer la empresa Mitowski encabezada por Roy Campos una encuesta donde se da a conocer que Chivas es según esta encuesta que se realiza por primera vez en los últimos dos años se había interrumpido por el tema de la pandemia y todo este tipo de cuestiones bueno pues este digamos se había dejado de realizar esta encuesta y que después de que del 2020 el 2022 arroja resultados importantes el equipo favorito en el fútbol mexicano las Chivas con 19.4% de los encuestados segundo lugar el América con el 19% tercer sitio lo tiene Cruz Azul el cuarto Pumas y el quinto lo tiene el conjunto de los Tigres aquí llama la atención que hay un cambio de equipo en la parte alta Chivas recupera el lugar y mantiene una distancia de cuatro décimas por encima del América Cruz Azul es el tercer lugar de afición el equipo que más creció le siguen Pumas y Tigres aunque se mantienen en el quinto lugar decrecen dos puntos porcentuales en el tema de incremento o ascenso y descenso de un equipo u otro según las preferencias de los aficionados la diferencia entre la última encuesta en 2020 a la fecha Chivas perdió 2.2 puntos de digamos de la preferencia en el 2020 Chivas tenía 21.6 y ahora 19.4 pero la diferencia es que América perdió 4.9 puntos casi 5% tenía 23.9% y ahora tiene 19% sin duda que los últimos años no han sido buenos para las águilas de la América y por eso este descenso Cruz Azul el equipo que más creció lo decíamos 5.5 puntos Pumas, Tigres y Atlas aparece en el sexto lugar de la clasificación con el 3.6 por ciento de los encuestados ahora revisemos cuál es el equipo más odiado en el fútbol mexicano no tiene mucha ciencia las águilas de la América 37.8% es el que ocupa el primer lugar detrás el Guadalajara 18.8% estamos hablando de casi el doble de distancia o más del doble 18.8% contra 37.8% 6.4% el Cruz Azul 2.1% los Pumas 1.1% el Monterrey en este sentido bueno América sigue siendo el equipo más odiado del fútbol mexicano seguido de Guadalajara ambos incrementaron en ese porcentaje Cruz Azul y Pumas disminuyeron en relación al año 2020 y bueno pues esto sin duda pues marca una tendencia importante bueno esto nos habla de que Chivas sigue siendo el equipo más popular a nivel nacional más allá de que bueno pues hoy hay situaciones que a veces se hacen dudar hoy los los estadios no reflejan ningún estadio en el fútbol mexicano a estas alturas ningún estadio en el fútbol mexicano de ningún equipo puede reflejarnos este tipo de realidades decíamos Chivas América Cruz Azul Pumas Tigres Atlas en el sexto Toluca en el séptimo uno de los equipos más ganadores del fútbol mexicano está hasta el séptimo sitio Monterrey octavo Santos noveno Mazatlán es décimo León lo ocupa el lugar número once y Tijuana el número doce de popularidad en esta en esta encuesta que también tiene datos interesantes y que los podemos mostrar a todos ustedes el porcentaje de mexicanos a los que les gusta ver jugar o estar enterado del fútbol tuvo su punto más alto en el año dos mil catorce con el setenta por ciento de mexicanos ahora ha bajado un número considerable de la fecha a entonces es decir quise decir de entonces a la fecha cincuenta y ocho por ciento aunque en el dos mil veinte estábamos hablando sólo del cincuenta y cinco punto tres por ciento ha incrementado el gusto del aficionado por el por el fútbol mexicano hay un dato que es muy alentador para quienes gustan de la liga femenil no nos arroja un dato también de consulta a Mitowski seis de cada diez aficionados al fútbol muestran interés en los juegos de la liga femenil esto es un dato importantísimo una liga que está creciendo a pasos agigantados y que por supuesto el interés en conocer todo lo que ocurre dentro del balompié femenil también desde luego que está entre las preferencias de los aficionados al fútbol en nuestro país respecto a las ligas extranjeras los mexicanos siguen considerando la liga española como la más importante o la la mejor mejor dicho Inglaterra supera a Brasil y destaca el sentimiento de los mexicanos de que la liga de México es superior a las de Argentina y la de Italia haganme ustedes el favor la de Argentina sin duda lejos la de Italia bajo ningún punto de vista a final de cuentas es simplemente una opinión y esto no refleja que así sea no es una percepción exclusivamente la afición en México para los dos principales equipos españoles se movió del Barcelona al Real Madrid bueno eso en cuanto a este tipo de números estas encuestas que opinan ustedes amigos es Chivas el equipo más popular del fútbol mexicano no 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 hay duda es América el más odiado me parece que tampoco hay hay muchas dudas sobre ese sentido déjenos sus comentarios aquí abajo como siempre ya saben que siempre podemos intercambiar puntos de vista y entrar en diálogo y en debate gracias amigos por acompañarnos en este video pasenla bien saludos a todos gracias hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.